Este martes dio inicio en la ciudad de Matagalpa el proceso de vacunación contra el COVID-19 en diferentes centros señalados por el Ministerio de Salud. Hemos consultado a la ciudadanía si está en disposición de aplicarse el fármaco. Quizás estamos en la disposición pero lo voy a hacer más enseguida. Es correcto porque ya se ha estado escuchando que la vacuna mejor es la rusa y esta otra vacuna que está viniendo aquí a la ciudad de Matagalpa, no sé si en todo Nicaragua, pero la que está viniendo según unas informaciones que hubieron es que es una vacuna que no es la rusa, es otra vacuna. Y entonces por ese temor quizás mucha gente está esperando ver la reacción, que no sea en uno sino que sea en otra reacción. Y toda la ciudadanía tiene que vacunarse. Esta vacuna es donada por los organismos internacionales. Y la que es comprada por el gobierno es comprada con los fondos de Nicaragua, de todos los nicaragüenses. Entonces yo hago un llamado a todos los opositores y a todos los ciudadanos que se vayan a vacunar, porque es un derecho que ellos tienen a ser vacunados y es un derecho humano. Para el obispo de la diosa Cid de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el vacunarse es una decisión y responsabilidad personal. Que cada uno debe asumir con serenidad y seriedad. En segundo lugar, tengo que felicitar a quienes ya en otros departamentos se han vacunado. Ante este proceso de vacunación, existen personas que aún no deciden si aplicarse la vacuna. Desde Matagalpa, informó Erika Rosales.